Buenos días a todos, hoy vamos a comenzar, vamos a continuar con el estudio de la flor. Recuerdan que en la clase anterior habíamos analizado los distintos verticilos que forman la flor y habíamos hablado de verticilos estériles en el caso de cáliz, corola o perigonio, según la especie, y de los verticilos fértiles en el caso del androceo y gineseo. Y también comenzamos a analizar las distintas características que podíamos encontrar, según la especie que estemos analizando, en los verticilos estériles. Hoy vamos a comenzar a describir los verticilos fértiles y vamos a comenzar con el androceo. El androceo habíamos dicho que está formado por antofilos denominados estambres, que son cada una de estas estructuras que aparecen en la flor. Hablamos de que es un verticilo fértil porque allí es donde se producen o se desarrollan las gametas femeninas. Cada estambre está formado por una parte proximal que es estéril, que es este eje que la sostiene y se inserta en el verticilo y sostiene a esta parte que es la parte fértil del estambre. Esa parte fértil se denomina antera, justamente fértil porque allí es donde se van a desarrollar las gametas masculinas. Cada antera está formada generalmente por dos tecas, que son cada una de estas estructuras. Digo generalmente porque también puede suceder que haya especies que tengan una sola teca por antera. En ese caso se denomina la antera monotésica y si tiene dos la antera será ditésica. Si cortamos transversalmente esta antera y la observamos en el microscopio óptico, aparece esta estructura donde ya se pueden ver los tejidos que la forman. Esta correspondería a una teca y esta sería la otra teca. Cada teca a su vez vemos que está formada por dos estructuras que se denominan sacos polínicos y que porque allí es donde se van a producir los granos de polio. Cada flor puede ser clasificada de acuerdo a la cantidad de estambres que tenga. Entonces podemos encontrar según las especies distintas categorías. En el caso de las euforbias, por ejemplo, que presentan un solo estambre, se denominan monandras y acá recuerden que los prefijos tienen mucha importancia. Mona viene de mono que significa uno, andra de androceo. Quiere decir que tiene un solo estambre. También hay especies que tienen dos estambres, como en el caso de la Verónica, y por eso se llaman diandras, o tres estambres, en el caso del triticum, o podríamos mencionar a todas las especies de la familia gramíneas. Recuerden cuando describimos a la espiguita, en particular a los antecios florales, que decíamos que estaba formado por tres estambres. En ese caso, la flor se llama triandra. O si tienen muchos, como en el caso del prunus, que es el caso del duraznero, se les denomina poliandra, sabiendo que el prefijo poli significa muchos. También otra característica que se tiene en cuenta a la hora de caracterizar una determinada flor es la relación entre el número de estambres y el número de piezas florales del perianto o del perigonio, según sea el caso. Y acá vamos a hablar de flores meiostémonas, como en el caso de la olea, donde tiene menor cantidad de estambres que de piezas florales. También pueden ser isostémonas, como en el caso del solanum, por ejemplo la papa. Iso significa igual, quiere decir que igual cantidad de estambres que de piezas florales. Por ejemplo, pueden llegar a tener cinco estambres y cinco pétalos. En ese caso, se dice que la flor es isostémona. También puede ser diplostémona en el caso de que tenga el doble de estambres que de piezas florales. Y esto es característico en la subfamilia papilionoideas dentro de las leguminosas, como la soja o el spartium, que es la retama, donde aparecen diez estambres y cinco pétalos. O también pueden ser polistémonas, como en el caso de malus, que es el género del manzano, por ejemplo, donde tienen mayor cantidad de estambres que de piezas florales. Según la longitud de los estambres, aparecen dos categorías. Por ejemplo, en la familia laveadas, aparecen dos estambres que son, que tienen el filamento mucho más largo que los otros dos, como se puede ver acá en la foto. Estos serían los estambres más largos, estos serían los estambres más cortos. En ese caso se dice que los estambres son didínamos porque dos son más largos. O por ejemplo, como en el caso de las crucíferas, donde hay cuatro que son más largos que los dos restantes, como se puede ver acá en la fotografía. Estos cuatro son más largos, estos dos son mucho más cortos. En ese caso se habla de estambres tetradínamos. También se analiza la deicencia delantera. Y acá tenemos tres tipos. Puede ser que la deicencia sea longitudinal cuando se abre a lo largo de toda la teca. Acá vemos que recién se comenzó a abrir, pero va a completar hasta acá abajo. Sería en forma paralela al eje mayor delantera. En ese caso se habla de deicencia longitudinal y tal vez sea la más común. También puede suceder que tenga una deicencia poricida. En ese caso se abre un pequeño orificio en la parte apical de esa antera, como está representado también acá en el gráfico. O puede ser una deicencia balbar, como en este caso, donde acá vemos que se empiezan a abrir unas pequeñas tapitas, y hasta que se abren completamente para dar lugar al polen que pueda llegar a la parte femenina. También puede suceder que los estambres estén soldados a la corola, como se puede ver acá en el gráfico o en la fotografía. En ese caso están unidos a través del filamento. Esto no tiene un término específico, pero también es algo que se tiene en cuenta y que se deja representado luego en la fórmula floral que ya vamos a describir más adelante. También puede ocurrir que haya diferentes tipos de uniones en los estambres. En los estambres entre sí. Y acá los vamos a ir analizando en este gráfico. Por ejemplo, en este caso, que es el caso de la rosa china o hibiscus en su género, todos los estambres se unen por filamentos. Como forman todo un solo grupo, a este tipo de androceo se le llama monadelfo, porque forma todo una sola estructura. También puede ocurrir que forme dos grupos. En ese caso se habla de androceo diadelfo, que es el caso de las papilionoides, donde hay nueve estambres soldados y uno libre. Como forman dos grupos, se le llama diadelfo. Y también puede suceder que sean poliadelfos, porque los estambres están unidos de a grupos, pero forman muchos grupos. Por eso el prefijo poli. Forman muchos grupos, como acá se ve en la fotografía. Si los estambres no están soldados entre sí, no reciben ningún nombre en particular. También puede suceder que esa unión sea por las anteras, o sea que sean las anteras las que están soldadas. En ese caso se habla de androceo sin anterio. El prefijo sin significa que están soldados. Anterio viene de antera. Esto, por ejemplo, ocurre en las flores de las compuestas. Recuerden que esta flor ya la estuvimos analizando cuando vimos el capítulo. O puede suceder que la unión sea por anteras y por filamentos. Y en ese caso se habla de androceo sin fiandro, porque todo el estambre está soldado, que es el caso del palo borracho. Ahora vamos a empezar a analizar la parte femenina de la flor que corresponde al gineseo. El gineseo habíamos dicho que está formado por piezas florales o antofilos que se llaman carpelos o que también pueden encontrar en la bibliografía con el nombre de megasporofilos. Ya van a ver que el prefijo mega significa femenino. Esporofilo viene de hojas, hojas femeninas o carpelos. El gineseo va a estar formado por una parte proximal, globosa, que se denomina ovario, una parte media, finita, a forma de cuello, que se llama estilo, y una parte distal, que está más ensanchada, y que se llama estigma. En el caso de que ese gineseo esté formado por un solo carpelo, como el caso que está representado acá, a ese gineseo se le llama unicarpelar, uni de uno carpelar de carpelo, un solo carpelo. La forma que tenemos para determinar cuántos carpelos forman ese gineseo es cortar transversalmente a nivel de ovario y mirarlo desde arriba, que sería este gráfico. Acá vemos que tenemos un carpelo que va desde acá hasta acá. Por eso decimos que es un gineseo unicarpelar. También puede suceder que lo formen varios carpelos. Si cada uno de esos carpelos o cada una de esas hojas modificadas forma esta estructura en forma de botellita, cada carpelo forma una, o sea que no forman una sola estructura, sino que se forman tantas estructuras como carpelo estén formando ese gineseo. En ese caso, el gineseo se dice que es dialicarpelar. Recuerden cuando hablábamos de los verticilos estériles es que diali significa que están libres, que no están unidos entre sí. En este caso es lo mismo, solamente que le ponemos carpelar porque estamos refiriéndonos al gineseo. En este caso vemos que este gineseo está formado por cuatro carpelos y estos cuatro carpelos y estos cuatro carpelos forman cuatro pistilos. Los cuatro pistilos juntos forman un gineseo. O sea que el gineseo es el conjunto de pistilos. En este gráfico que tenemos acá abajo, el gineseo está formado por tres carpelos y ese gineseo se dice que es dialicarpelar. También puede suceder que los carpelos se unan entre sí para formar una sola estructura, ¿sí? En cuyo caso hablamos de gineseo gamo carpelar o sincárpico. Recuerden que el prefijo sin significa unidos, cárpico viene de carpelos, o sea que son los carpelos unidos. Y acá podemos ver una sola estructura en forma de botella, pero se puede apreciar que esa botellita o esa estructura en forma de botella está formada por varios carpelos. En este caso vemos tres, pero probablemente del otro lado haya otros más. Y acá está también representado en el dibujo. Cada una de estas divisiones representa un carpelo diferente, ¿sí? Y entre todos se unen entre sí para formar un gineseo gamo carpelar. Este dibujo representa los distintos tipos de uniones. En el primer caso sería el caso del gineseo dialicarpelar, donde cada carpelo forma un pistilo. En este caso el gineseo sería dicarpelar, ¿sí? Dialicarpelar. En este segundo caso vemos que ya hay dos carpelos que se fusionan por lo menos a nivel de ovario. Ya en este caso hablamos de gineseo gamo carpelar, pero pueden observar que tanto estigma como estilos no están soldados. Igual ya lo consideramos gineseo gamo carpelar. Y en el tercer caso vemos que la fusión es mucho más profunda porque se hace hasta mitad del estilo, ¿sí? También en este caso hablamos de gineseo gamo carpelar. El extremo es cuando sucede esto, donde los carpelos se unen incluso hasta el nivel de estigma. También vamos a observar cuando vamos a describir la parte femenina de una flor la relación de las piezas periánticas y la posición del ovario. Y acá tenemos estas tres opciones. En el primer caso vemos que todo el gineseo se ubica por encima de la inserción de las piezas florales representadas de este modo. En ese caso se dice que el ovario es súpero. Súpero viene de superior porque está por encima de las piezas florales y la flor se clasifica como hipógina. Hipo significa debajo gina viene de gineseo quiere decir que las piezas florales se insertan por debajo del gineseo como se puede observar en esta fotografía. Tenemos el ovario y el resto del gineseo y todas las piezas florales incluidos los estambres se ubican por debajo de ese gineseo. También podemos encontrar especies que tengan flores períginas quiere decir que las piezas florales se insertan en la mitad del ovario. En ese caso el ovario se clasifica como semi-ínfero porque está mitad por debajo de las piezas florales y la mitad por arriba. O puede suceder también según la especie que las piezas florales se inserten por encima del ovario como también está representado en el dibujo. En ese caso el ovario es ínfero porque queda por debajo de las piezas florales y la flor se clasifica como epígena porque las piezas florales salen por encima del ovario. En todos estos dibujos tenemos representado una gran cantidad de situaciones que pueden aparecer en las flores de acuerdo a la especie que estemos analizando. En el primer caso que sería este está representado un gineseo que es unicarpelar un solo carpelo que se une a sí mismo para formar esa estructura en forma de botella. En el segundo caso está representado un gineseo dialicarpelar. En este caso está formado por dos carpelos pero cada uno de esos carpelos forma un pistilo. Recuerden que el conjunto de pistilos en este caso forma el gineseo. O de la figura C en adelante ya están representados gineseos en su gran mayoría gamo carpelares donde se unen los carpelos para formar una sola estructura. En todos estos casos se consideran que las flores son hipóginas porque la inserción de las piezas florales se ubican por debajo del gineseo. Estos son consideradas flores períginas donde la inserción está más o menos a la mitad del ovario. Esto puede estar completamente soldados este sector o no. Y estas tres últimas representan flores epígenas donde la inserción de las piezas florales se da por encima del ovario. Puede ser un poquito más arriba abarcando también una parte del estilo o directamente sobre el ovario. También podemos ver que aparecen otras estructuras que son muy especializadas como por ejemplo la presencia de ginecóforo que es este eje que eleva el gineseo por sobre las piezas florales. Gine viene de gineseo foro viene de estructura que lo traslada. Esto es común por ejemplo en el maní. Recuerden que el maní tiene un fruto que es subterráneo está bajo tierra es un geocarpo en ese caso este ginecóforo una vez que se produce la fecundación y comienza la formación del fruto comienza a desarrollarse para llevar ese gineseo y el ovario que se está transformando en fruto debajo de la tierra donde encuentra todas las condiciones apropiadas para continuar con el desarrollo o también hay especies que presentan androginóforo porque es una estructura que eleva tanto el androceo como el gineseo en el caso de las flores epígenas con ovario ínfero gineseo ínfero se habla de que toda esta pared que se forma con la parte basal de las piezas florales y el carpelo se denomina ipanto acá se ve un poquito mejor la parte basal de las piezas florales y todo el carpelo que forma el ovario toda esa estructura esa pared que está compuesta por piezas florales y carpelo se le denomina ipanto entonces vamos a analizar un poquito cómo es que el carpelo forma ese gineseo recuerden que el carpelo es una hoja modificada o antofilo y por lo tanto esa hoja va a tener una cara que da hacia arriba y una cara que da hacia abajo que se le llama haz y en vez de la hoja al haz de la hoja también se le llama cara adaxial o superior y al en vez de la hoja se le llama cara abaxial o inferior cuando la analizamos como una hoja verdadera habíamos hablado de que tenía una venación esa venación estaba formada por las nervaduras cuando esa hoja se la corta transversalmente y se la observa en el microscopio óptico vemos que cada una de esas nervaduras está formada por los tejidos de conducción que se llaman silema y floema cuando la observamos así detalladamente a nivel microscópico esas nervaduras se les da el nombre de asesillos asesillos de conducción porque justamente está formado por esos tejidos de conducción en el caso del carpelo al ser una hoja modificada podemos reconocer tres asesillos principales uno que está justamente en el medio de esa hoja al que se le llama asesillo medio o dorsal y dos que se ubican en los extremos de esa hoja que se le llaman asesillos ventrales o submarginales y para formar una estructura cerrada los bordes de ese carpelo o de esa hoja se doblan por la cara adaxial hacia el eje que para que se den una idea es como si tomaran una hoja de sus carpetas y quisieran formar un tubo ¿sí? entonces de esa misma forma el carpelo se pliega sobre sí mismo y forma como si fuese un tubo que en este caso tiene la forma de botella de esta manera los óvulos que se disponen sobre la cara adaxial quedan encerrados en un espacio al que le vamos a denominar lóculo y acá podemos ver una fotografía tomada con microscopía óptica donde vemos esta sería la hoja ¿sí? donde se pueden ver los extremos de esa hoja estas estructuras acá corresponderían a los asesillos ventrales y esta que está acá correspondería al asesillo dorsal esto nos podríamos imaginar todo desplegado y sería una hoja cortada transversalmente esta hoja entonces se pliega sobre la cara adaxial o superior y a nivel de asesillos ventrales se vuelve a plegar y en esas zonas donde se fusiona a sí misma entonces esto corresponde al cartelo el espacio que queda atrapado adentro sería el óculo en la zona donde se unen los extremos de esa hoja se desarrolla un tejido que le vamos a denominar placenta y este sería el óvulo que posteriormente va a originar a la gameta femenina la placenta va a ser el tejido que va a nutrir a todas las células que forman parte del óvulo esta cara del carpelo se llama cara superior o adaxial que es por donde se pliega y la otra cara es la cara inferior o adaxial como dije anteriormente ese corresponde al asesillo dorsal y esos serían los dos asesillos ventrales o submarginales vamos a ver un poquito más en detalle la estructura de ese óvulo y acá quiero que recuerden la primera clase que dimos de morfología en ese momento todavía lo hacíamos en forma presencial y tomamos esta estructura porque dijimos que el óvulo es la estructura que una vez que se produce la fecundación es la que va a originar a la semilla entonces en ese momento lo vimos muy por arriba y dijimos más adelante lo vamos a ver más en detalle y bueno llegó el momento de verlo más en detalle habíamos visto que este óvulo estaba formado por estaba sostenido por un eje que se llama funículo luego aparecía una estructura que se denomina calaza que es donde se insertan los tegumentos y la nucela que es toda esta parte media y esa nucela estaba protegida por dos tegumentos el orificio que se forma en esos tegumentos forman el micrópilo en este caso hablamos de un tipo de óvulo ortótropo porque el funículo la calaza la nucela y el micrópilo se pueden imaginar que están alineados en un eje recto si están todos al mismo nivel por eso este tipo de óvulo se describe como ortótropo también puede suceder que aparezca este tipo de óvulo donde tenemos el funículo pero la calaza está en el extremo contrario y eso sucede porque toda la nucela con sus tegumentos giran 180 grados como se puede ver acá en este eje esa nucela también va a estar protegida por dos tegumentos esos tegumentos en este caso están soldados al funículo y en el otro extremo el orificio que forman esos tegumentos que se llama micrópilo fíjense que acá el micrópilo está próximo al funículo y la calaza en el extremo contrario en este caso este tipo de óvulo se describe como anátropo y tenemos un tercer tipo de óvulo que es el campilótropo que es este caso en la primera clase no llegamos a describirlo ¿sí? donde tenemos el funículo la calaza fíjense que la calaza no está completamente en el otro extremo sino que está en el medio porque la nucela gira 90 grados en el caso anterior giraba 180 grados en este caso gira 90 grados los tegumentos que la protegen y el micrópilo se ubica junto al funículo acá tenemos la representación de este tipo de óvulo en este caso se dice que el óvulo es campilótropo y acá vamos a detener este vídeo y vamos a continuar en el siguiente